Carolina Me muero por ti Oh Carolina, Carolina No me hagas sufrir No te voy a querer más Si me tratas mal Oh dime, dime Carolina ¿Qué debo yo hacer? Dímelo pronto mi vida Que voy a enloquecer No demores más Dímelo ya de una vez ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, baila, cojo! ¡Ay, ay, ay! Oh Carolina, Carolina Me muero por ti Oh Carolina, Carolina No me hagas sufrir No te voy a querer más Si me tratas mal Oh dime, dime Carolina ¿Qué debo yo hacer? Dímelo pronto mi vida Dímelo pronto mi vida Que voy a enloquecer No demores más Dímelo ya de una vez No me hagas sufrir 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 No me hagas sufrir